bien sigamos esto de https domains básicamente es el dominio al que le vas a estar pegando por ejemplo si vamos a estar pegándole a yo voy yo voy a dejarles aquí ustedes un sub que se llama blaze blaze demo que es el equivalente a tools que vale o el demo que utiliza la gente de automatización pero básicamente es para performance así que está bueno para empezar ese sub va a estar agregado en apps galaxy para que él se le haga pruebas de performance las nuevas historias de usuarios van a salir en el sprint siguiente bueno aquí en http de emails es básicamente esos tipos de dominio no hace falta agregarlos si no hace falta lo puede dejar vacío así porque automáticamente jimiter entiende cuál es el dominio y te lo va a colocar básicamente acá eso sí acá el target controller esto es donde voy a parar las grabaciones las grabaciones yo quiero que viajen hasta el trick group vale porque el trick group es como un folder en postman viste que postman hay folders viste como carpetas tenemos esta carpeta esta carpeta y esta carpeta la carpeta de trick group es la que nosotros necesitamos los requests vale así como los recuerdos de postman aquí necesitamos los requests y este target controller le estamos diciendo que bueno vamos a todo lo que tú grabes esas requests que grabes lo vas a meter acá bien eso es lo que vamos a hacer me te va a salir esto si lo pones así va a grabarse y se va a colocar dentro de esta carpeta si le pones así se va a guardar en esta carpeta si lo vamos a querer directamente al grano no así listo lo demás lo podemos dejar así como tal en otros vídeos vamos a explicar un poquito más en profundidad todos los siguientes parámetros que están acá vamos ahí donde dice request filtering acá y aquí lo es muy importante porque aquí no queremos bullshit no queremos que cuando hagamos peticiones en la web y nos llegue cosas innecesarias como imágenes kif y esas cosas le pueden dar a donde dice agregar exclusiones sugeridas y se va a agregar todo esto esto funciona si no no puedo sacar la mirada pero esto funciona como si fuese una regula en una expresión regular si usted usted investiga en expresión regular en internet sabrán que es algo casi universal es una especie de script para decir qué cosas qué parámetros o qué caracteres son los que se están usando en este caso todos los caracteres que están viendo acá son los que se van a excluir bien entonces eso lo va a entender jimiter y va a decir dale listo cualquier request que tenga estos parámetros no te lo voy a incluir a esto incluye uof uof png icon gif js css y bomb y algunos más igual esto no incluye todos y ahora una cosa muy importante es incluir en los parámetros aquí un parámetro que tenga que ver con tu software bien para que puedas grabar exactamente los ricos que salgan cómo se hace esto conociendo la aplicación por ejemplo si vamos acá bien vamos a ir por ejemplo a no sé si tengo traelo por ahí bien vamos a buscar este este work space de 3 lo me este workspace de 3 lo es donde trabajan mis diseñadores vale lo que vamos a hacer acá es abrir acá el f12 bien ya ustedes saben cómo funciona 3 lo porque pasa historias usuarios que pasa si yo de repente creo una lista no la voy a borrar después si yo creo una lista lista de prueba bien si yo creo esta lista me va a aparecer un request que se llama list si como a la que viste please si yo me entro acá a que epi hay más o menos porque no es el pia esto es un request recuerden que la epi de 3 lo empieza a https epi punto trello punto com slash uno es la lista ahí está pero este no es un epi esto es un request a el servicio web bien en lo mismo ok una epi controla a la web el servicio solamente le dice lo que va a hacer cuando escuche la las peticiones en este caso yo necesito siempre registrar esta terminación vale o sea básicamente todos los que sean así son los que yo necesito estos estas url son las que yo necesito así que tú puedes pasarle un script para que siempre te agarre esto vale pero si de repente a ti te llega por ejemplo esto de announcement tú no quieres esto tú quieres solamente lo que digan trello punto com slash uno ponele todos lo que sean trello punto com slash uno que son los que te va a grabar todo lo que te van a tomar que está bueno porque es son las acciones que hace el usuario realmente bien en este caso vamos a utilizar un sub distinto el sub que vamos a hacer nosotros ese más place demo ahí está vamos a entrar aquí tenemos es fácil este sub es como space vision pero un poquito más simple diría yo lo que hace es bueno esto escoges destino o sea la salida y la partida y el destino no por ejemplo vamos de Boston vamos a london buscamos los vuelos estos son los asientos básicamente y vamos a dar un asiento vamos aquí de una vez a abrir el coso si le doy a uno de ellos mira que me va a llegar unos request me llegó un 404 esto es parte de las de las pruebas y aquí me llegó uno con 200 mira lo que dice https blaze demo este es una un png no lo necesito vale jason este probablemente lo necesito vale porque es el request que le pegué no sé probablemente no porque no tiene nada que ver mi desde el chrome extension no tiene nada que ver este que tenga bueno este posiblemente si vamos a ver tampoco png no no me sirve bien así constantemente usted pueden obtener lo estos requests bien pueden filtrarlos por ejemplo si yo sé que este termino en png no lo voy a recibir en mis en mis en mi recorrido vale pero de repente este jason si vale porque no lo está excluido lo voy a dejar así para que veamos que que request nos llega recuerden que aquí yo estoy filtrando con fecha si esto yo le pongo all mira todo lo que nos llega toda la basura que hay php estas cosas este incluso en particular me gusta porque este puede ser el endpoint que necesitamos vale este que está aquí en particular a ver bueno ni tan tiene un responda creo que lo que más necesitamos son los que digan fecha es decir estos que están acá me parece si esto que esto sí parece bueno este png es una imagen este que me si este es el mismo todo lo que digan punto jason probablemente son los que necesitamos vale vamos a ir atrás por ejemplo aquí tenemos una de config vamos a ver ir atrás bien vamos a buscar un request vamos a darle aquí borra todo vamos a poner ahora parís a buenos aires yo busco listo me llegó un config jason me llegó uno rojo ahí son imágenes png pero aquí me llegó uno me llegó chrome extension clara que también llegó una extensión de chrome esto no me sirve realmente pero no sé si es tiene que ver con con blaze demo yo creo que el que usamos realmente es el que dice cuál no será ésta era poder puede ser manifestó este doc creo que es doc este sí porque nos sale esto sí creo que es este en este caso vale igual este sub medio no me simpatiza capaz hay otros que está bueno vamos a decir que sea este php vale sí creo que php está bien porque mira es justamente es la página vale así que este php si es si ustedes de alguna manera están en un laburo y no saben exactamente el verdadero request que tienes que filtrar está bueno que se le pregunten a los desarrolladores en este caso yo te puedo decir que si es el de php si es el php vamos a tener que incluirlo acá si ustedes le pueden preguntar a chat y piti que que expresión regular necesito para allí meter para que solamente reciba expresiones punto php o request php en este caso por acá yo te lo tengo casi listo voy por aquí abajito vamos a ver por acá por acá por acá por acá creo que está por aquí arribita no se está por acá creo que si lo busco ahí está php si aquí está php vamos a ver si está por acá no sé si lo puse por aquí ahí está miramos esta imagen mira cómo es la cosa punto asterisco es barra hacia atrás punto php punto aterisco vale básicamente estamos diciendo que todo lo que tenga que el disco es lo que vamos a recibir y eso es lo que le vamos a decir acá le vamos a decir bueno quiero agregar un nuevo parámetro bien y yo quiero que uses Punto asterisco backslash punto php punto aterisco vale me va a agarrar todos los los request correspondientes no esto es lo que necesitamos realmente en este su en particular bien entonces listo ahí lo tengo no hace falta agarrar guardarlo ni nada ya lo tenemos viste bueno eso es todo estaría bueno que ustedes puedan navegar un poquito más para que aprendan las opciones pero básicamente es eso ya está bien y decimos la conexión ya podemos hacer